Música Estos preciosos y tranquilos apartamentos, situados en una casa histórica colonial, cerca del espectacular Valle Las Luiñas y a solo 5 minutos en coche de Cullero, ofrece vistas al Valle Arteo, terraza privada y conexión wifi gratuita. Los apartamentos de la casona La Sierra cuentan con decoración moderna mixta con vigas de madera rústicas, salón, con televisión LCD y sofá cama, baño con ducha de hidromasaje, toallas, artículos de aseo y servicio de limpieza a diario. El establecimiento cuenta con sistema geotérmico respetuoso con el medio ambiente para calentar el agua y proporcionar calefacción. Se ofrece kit de desayuno de bienvenida para el primer desayuno que incluye queso suave de la zona, pan dulce, café y leche. Se puede preparar la comida en la cocina de planta abierta, que cuenta con vitrocerámica, microondas, con parrilla y lavavajillas. La casona La Sierra está a 5 minutos en coche de varios restaurantes y tiendas y a 4 kilómetros de la playa de San Pedro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.